La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. En 305 Broadcast le tenemos la solución. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Liderazgo también en la construcción y defensa de la democracia. Y también vamos a realizar una serie de programas relativos a este tema. de la democracia en el mundo, de la democracia en Latinoamérica, especialmente la democracia en Venezuela. Y también conocer más sobre los logros y las personas, los ciudadanos que han construido la democracia en Venezuela. Y por eso hoy vamos a conversar con el doctor Raúl Leóni. Bienvenido Raúl, la gerencia para todos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás Rafael? ¿Cómo te ha ido? Gusto estar contigo. Sí, bueno, nosotros queremos aquí en Gerencia para Todos hacer un aporte, sobre todo a las generaciones más jóvenes que no conocieron lo que fue una Venezuela pujante, una Venezuela de progreso, una Venezuela prácticamente del futuro. Y recordar, examinar lo que fue la gestión del presidente Raúl Leóni. Es muy interesante y qué bueno que tú estés con nosotros para comentar esto. Vamos a basarnos hoy en la columna vertebral de un documental que la familia Leóni, muy amablemente, nos ha cedido para comentar la gestión y logros de la presidencia de Raúl Leóni. Vamos a colocar este documental y vamos a irlo comentando, Raúl, a medida que vamos utilizando este material videográfico. Yo quisiera, de todas maneras, que tú nos comentaras cuáles fueron los logros en materia económica. Ya que tú eres economista, comenzáramos por hablar de los logros económicos del gobierno de Raúl Leóni. Bueno, mira, la verdad es que es tan amplio los resultados económicos de ese gobierno que hablar en extenso de eso es un poco difícil. Sin embargo, te diría que una de las cosas más importantes, bueno, algunos indicadores, vamos a decirlo así. La inflación durante los cinco años de gobierno fue de 7 y algo, 7.3% o algo así. No tengo nada que temer, y si me aprecia algún pesar, será el de no haber logrado la realización de todo cuanto soñé, de todo cuanto aspiré y de todo cuanto quise hacer. Aquí vamos a ver algunos datos históricos de qué ocurrió, sobre todo con la dirección y liderazgo de Acción Democrática, Rómulo, en el año 47. Raúl, ¿qué puedes comentarnos? Sí, en el año, bueno, hubo, como sabemos, el golpe de Estado en 1945, donde se derrocan al presidente Medina, y se conforma una junta de gobierno de la cual mi padre toma parte como miembro de la junta y como ministro del Trabajo. Eventualmente se convocan en unas elecciones, que fueron las primeras elecciones populares y libres que hubo en Venezuela, donde sale electo presidente, el gran escritor venezolano, don Rómulo Gallego, y mi padre continúa en ese gobierno como ministro del Trabajo, donde realizó una labor importantísima en la creación de los primeros sindicatos que se organizaron en Venezuela, y muy especialmente aquellos sindicatos que estuvieron involucrados en todo lo que era la negociación petrolera, con las empresas petroleras americanas, donde se obtuvieron grandes beneficios para los trabajadores venezolanos. Mira, ahí por cierto estamos viendo imágenes ya cuando es derrocado Pérez Jiménez y Raúl Leóni como presidente del Congreso. Sí, bueno, aquí sale... Le da la banda presidencial a Rómulo Betancur, que fue elegido presidente. Correcto. Raúl Leóni sale electo senador por el Estado de Oliva, y es nombrado, escogido como presidente del Congreso Nacional, el presidente de la Cámara del Senado, y le toca, le corresponde el acuerdo con el protocolo, hacer la entrega de los símbolos del poder a su amigo de toda la vida, Rómulo Betancur. También, bueno, correspondió en esos años, en el año 61, la redacción de la Constitución de 1961, que para muchos juristas todavía sigue siendo la Constitución vigente, ¿no? Hay discusiones todavía entre juristas sobre ese tema. Bueno, eso es correcto, porque lo que sucede es que la Constitución de 1961 prevé la forma en que se puede modificar la Constitución. Y esa forma no fue utilizada, por ende, cualquier cambio que haya habido en esa Constitución es ilegal, sí. Es ilegal, porque se hizo bajo una fórmula que no estaba establecida en la propia Constitución. La naciente democracia en Venezuela se convierte en una referencia continental en una época de gran tensión. Raúl Leóni resulta vencedor, y señala que el suyo será un gobierno de entendimiento, equilibrio y amplitud nacional. Seré un presidente que gobernará para todos los venezolanos y que sólo se dejará dominar por la pasión de servir bien a Venezuela y de no defraudar la fe de los que en mí creyeron. Por primera vez en la historia del país, un presidente electo mediante el voto universal, directo y secreto de los venezolanos, sucede a otro presidente electo en la misma forma, lo que debe ser motivo de júbilo nacional porque consolida la vida institucional de la República. Cumpliré fielmente y haré cumplir en todo momento la Constitución y las leyes de la República. A este solemne juramento poco tendría realmente que añadir, porque el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes es en sí mismo un ambicioso programa de gobierno. De estas elecciones, Raúl, parece en este momento prácticamente algo inalcanzable, ¿no? Cómo en aquellos años se ejerció la democracia de una manera tan vigorosa versus lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, sin duda. Además, unas elecciones aceptadas desde el punto de vista tanto de legal como de resultado por absolutamente todos los participantes, cosa que hoy en día prácticamente es imposible de hacer porque tenemos un Consejo Nacional Electoral totalmente parcializado, tenemos unas autoridades, un tribunal que ejerce control sobre el sistema electoral totalmente parcializado y un sistema que tiene prohibido prácticamente la participación de los partidos en los diferentes eventos electorales. Sí. Ha bloqueado la participación de una... o ha creado circunstancias que no permiten que los partidos políticos participen en un proceso electoral libre. Mira, siendo este un programa de gerencia, vamos a ver la gestión, la gestión eficaz y real, 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 de Raúl León. Escuchemos. Para aumentar su participación en los beneficios de la industria, el Estado establece nuevas reglas para el manejo de concesiones y ejecuta numerosos proyectos de inversión. Obras como el Complejo Petroquímico de El Tablazo marcan, en opinión de León, el inicio de una transformación de la... Mira, Raúl, muchas de las cosas que realizó tu padre son las cosas que necesitamos en este momento. El desarrollo de Guayana y toda la vialidad, infraestructura, acueductos. Bueno, es que hay una diferencia muy importante, que ahí se hizo, se hicieron obras de desarrollo de infraestructura y de industriales de importancia que hasta hoy en día perduran, a pesar de la destrucción que se ha generado en el país. Todo lo contrario de lo que ha sucedido en estos últimos 20 años, que lo que se ha ido es destruyendo todo lo que se había ido construyendo en el país. Mira, algo importantísimo, el tema de la familia. Vamos a escuchar el tema de la familia presidencial, los valores de la familia, cosa que debemos rescatar también en este momento. El tablazo ha estado acompañado por su esposa Menka en infinidad de actos públicos. La imagen de una pareja presidencial no había sido muy común en la historia de Venezuela. Para la colectividad, la imagen de Leóni es inseparable de la de Menka. La primera dama tiene un rol protagónico en iniciativas como el Festival del Niño, una jornada de solidaridad con los menores más necesitados. En el área educativa, la acción del gobierno de Leóni es... Muy interesante también este rescate de la familia tan necesario en este momento y el tema de la educación que también el gobierno de Raúl Leóni promovió con muchísimo vigor. La Cinemateca Nacional y la Editorial Monte Ávila son algunas de las instituciones creadas en tiempos de Leóni. Se establecen también estímulos a la creación, como el Premio Internacional de Novenas... En el área cultural también importantísimo, lo que se ejecutó durante esta gestión presidencial y en solo cinco años, por cierto. Y algo interesante que está en este documental es el tema de la tranquilidad con que vivía el venezolano. Y disfrutaban de la vida, veían el show de Ren y la gente tenía, digamos, otras preocupaciones diferentes al tema, inclusive político, ¿no? Estaban ocupados en trabajar y estar tranquilos, ¿no? Y todo eso, a pesar de que existía un enfrentamiento armado con grupos auspiciados por... Por Fidel Castro, sí. ...que tenían, pues, en cierta forma algo de la paz en que deberíamos haber vivido alterada. Por cierto que importantes miembros de esa... ...que se llamaba la FARC, Fuerza Armada Revolucionaria, reconocieron eventualmente que había sido algo, una estupidez, haberse enfrentado a un régimen que les daba todas las posibilidades de participación en la vida nacional. Así que... Así es. Es un reconocimiento importante hecho en retrospectiva por miembros de ese grupo como Teodoro Pecoz, por ejemplo, Américo Martín. Y algo también muy interesante fueron las relaciones internacionales que estableció el gobierno de Raúl Leóni y también el rechazo a las dictaduras de la región y la defensa que hizo de la democracia en todos los foros internacionales, ¿no? Gracias. Vamos a escuchar. Para asistir a una cumbre de jefes de Estado de toda América. En su discurso, Leóni afirma que el gran reto que tenemos por delante es superar la desigualdad entre las dos grandes mitades del continente. Líderes de todo el mundo visitan Venezuela. En el contexto de la Guerra Fría y los conflictos de intereses que caracterizan a la América Latina... Ahí está, por cierto, está Robert Kennedy que visitó Venezuela esos años, Indira Gandhi. Indira Gandhi estuvo... Y reconocimiento internacional que se hizo a Raúl Leóni frente a la dictadura de Fidel Castro en ese momento, ¿no? Bueno, y justamente en ese periodo fue cuando se expulsó debido justamente a lo que se llamó la invasión de Machu Picuto. Fue cuando se expulsó a Cuba de la Organización del Estado Americano. Así fue. Hay también un tema muy importante, que es el tema de la vivienda, que desarrolló también con fuerza Raúl Leóni. Escuchemos, por favor. ...cítica de vivienda, encaminada a dar alojamiento adecuado a una población en continuo aumento y fundamentalmente juvenil. Para ello, se elabora un plan de construcción de viviendas y otorgamiento de créditos a bajo interés. En marzo de 1965, el gobierno anuncia el inicio del Plan Nacional de Vivienda Popular. Interesante, Raúl, porque fue un trabajo conjunto en diversas áreas utilizando equipos de expertos. O sea, un ejemplo realmente en gestión, hablando desde el punto de vista gerencial, ¿no? Por supuesto, los logros democráticos. Y ahí hubo participación, obviamente, del gobierno nacional a través de sus órganos de inversión, pero también una gran participación del sector privado, que contribuyó enormemente al desarrollo y al mejoramiento de la vivienda en Venezuela. Si mal no recuerdo, en ese periodo donde Venezuela tenía escasamente 8 millones de habitantes, se consiguieron más de 50 o 60 mil viviendas en cada uno de los años de gobierno. Mira, yo viendo esta gestión de gobierno, por cierto, ahí está la inauguración del puente... ...del Orinoco. ...del Orinoco, ¿no? Interesante. Veo este gobierno de Raúl Leóni como un modelo de lo que debería ser el próximo gobierno de Venezuela en democracia, ¿no? Viendo toda esta gestión y todas las áreas en las que trabajó. Y el tema del liderazgo. Vamos a escuchar estas declaraciones sobre el liderazgo de Raúl Leóni, por favor. Yo consiste en ser buen orador. Leóni era un hombre muy afable, muy agradable, que tenía una manera curiosa, paternal, de tratar a la gente. De tal modo que él pasaba del tú al usted. Y uno podía estar totalmente en contra de lo que estuviera diciendo Leóni y él lo convencía a uno. Sin jamás disgustarse uno con él, a pesar de que lo estuviera regañando. Con un balance económico favorable, Leóni se prepara para dejar el poder. Mira, algo interesante es, Raúl, entregar el poder democráticamente al que después fue vencedor de las elecciones del año 1968 y hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿no? Aun cuando la votación fue bastante reñida. ¿Tu opinión? La diferencia entre el doctor Caldera, que resultó electo presidente, y Gonzalo Barrio, candidato a Acción Democrática, fue escasamente de 30.000 votos. Así fue, vamos a ver las imágenes. Bueno, aquí están los logros, el tema de... Este es el sistema de agua de Caracas. Bueno, la vialidad urbana y extraurbana creció de una forma impresionante. Llegamos a casi 20.000 kilómetros de carreteras en Venezuela. Además de obras significativas como esta que vemos ahorita de la Avenida Libertador. La Avenida Libertador, la Cota Mil. La primera etapa de la Cota Mil. La autopista hacia Caricuado, la autopista de Tareguarena, que fue la primera etapa que se realizó. La autopista Valencia-Puerto Cabello, entre otras muchas, ¿no? No, es muy interesante, porque de verdad, insisto, esto yo creo que debería ser el plan de gobierno del próximo gobierno democrático de Venezuela. Es decir, tenemos modelos exitosos en Venezuela que debemos revisar. Digamos, ese es el punto que de verdad, Raúl León y Hijo, entiendo que está promoviendo, ¿no? Y que también este programa también persigue eso, como muchos venezolanos. Tu opinión. Y fíjate, una cosa importante que yo creo que hay que decirle a la gente. Ahí no se le regalaba nada a nadie. El pueblo se le facilitaba para que tuviera acceso a la vivienda, pero la gente tenía su financiamiento y continuaba el pago de sus viviendas en el entendimiento de que esos pagos iban a ir también a crear nuevas oportunidades de vivienda para otros ciudadanos. Las cosas no se le pueden regalar a la gente. Y la gente a veces no aprecia mucho más cuando tiene que hacer un esfuerzo para lograr sus beneficios que cuando se le regalan las cosas. Ahí vemos imágenes, bueno, de gran cantidad de las cosas. Centros de salud, desarrollo industrial. Venezuela termina ese gobierno con un hospital importante en cada una de las capitales del país, con un sistema de, ahí como vemos, del sistema hidroeléctrico nacional, de la generación hidroeléctrica de aguas, que además servían para la sustitución de permitir que exportáramos más petróleo, pues, instituía la generación térmica por generación hidroeléctrica. Escuchemos esto, esta es la inauguración de la presa... ...legadas por la acción humana con el fin de generar energía eléctrica para el desarrollo de los más apartados rincones de Venezuela. El 8 de noviembre de 1968, a las 12 del día, Raúl Leóni pone en funcionamiento la represa de El Guri. Las sirenas anuncian en estos momentos la apertura de las 9... Las aguas del río Caroní son doblegadas por la acción humana. El tema de la represa del Guri, importantísimo, ¿no?, que sigue siendo la principal fuente de energía. Bueno, hay que reconocer, como es justo, que esta es una obra democrática de verdad. Esta es una obra que comienza... La primera voladura que se hizo en Guri, la hizo el presidente Rómulo Betancur, no recuerdo exactamente el año, yo me acuerdo haber estado presente, estaba muy pequeño, y creo que fue en el año 61 o 62. Después, durante los 5 años de mi padre, se continúa la construcción de la represa, se concluye la primera etapa y se inaugura la primera etapa, pero el presidente, tanto el presidente Caldera, el presidente Carlos Andrés Pérez, el presidente Luis Herrera Campín, el presidente Lucinchi, que tuvo el honor de inaugurar la última etapa de la represa de Guri. O sea que son obras de un contenido democrático significativo, pues nos indica cómo era la continuidad de esos gobiernos cuando una obra era de importancia nacional. Similar a lo que sucede en el Metro de Caracas, que fue también institución fundada en el gobierno de Raúl León y que ha continuado y continuó su desarrollo hasta nuestros tiempos, aunque en los últimos 25 años, pues todos sabemos lo que ha ido sucediendo con un sistema de transporte que era modelo para América Latina. Bueno, por eso, Raúl, hemos querido hoy conversar contigo y revisar con detenimiento y como modelo para el futuro la gestión del presidente Raúl León. Muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos. Quisiera aprovechar para recomendarles este documental que han tenido. Muchas gracias a ustedes, a la familia León y por permitirme usarlo. Quisiera decir que ese documental está en YouTube y que recomendaría a la gente que lo busque, que busquen que dice documental Raúl León y lo pueden ver completo para que se den una idea bien clara o bastante clara de cuál fue el resultado de ese periodo de gobierno de 1964 a 1969. Bueno, muchísimas gracias al doctor Raúl León y por acompañarnos en Gerencia para Todos y mostrar que sí es posible una Venezuela productiva, una Venezuela de progreso. Seguimos en Gerencia para Todos. Vamos al espacio publicitario y ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.